Los Maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa Andrés Bello José María Vargas Vicente Lecuna Mario Briseño Iragorri Simón Rodríguez Guías, amigos, responsables protagonistas de la educación para ayudar a crear la conciencia de un país Pilares de nuestra sociedad Sin importar ideologías, contextos sociales y culturales ellos nos forman para alcanzar un mejor porvenir Gracias a todos los maestros Felicidades en su día, les desea Su Visión TV La Televisora Nacional del Zulia